Bebida para quitar la sed y empezar bien la semana Sacamos la jarra Agregamos mucho hielo Agregamos unos 2 limones cortados en rodajas Y unas 10 fresas Vamos a agregarle agua natural Y esta agua te va a servir como detox para todo el fin de semana Que estuviste con excesos Le damos hasta arriba hasta que se llene Le damos una meneada con lo que tengas en las manos Y con mucho cuidado Y la idea y la mejor opción es que lo dejes reposar por lo menos una media hora Para que se infusione todo muy bien y tome un excelente sabor Después de una media hora que lo dejaste reposando Te vas a ir dando cuenta como fue cambiando un poquito el color Y ahora si esta listo para darle un trago de campeonato Espectacular Y ahora si esta listo para darle un trago de campeonato Y ahora si esta listo para darle un trago de campeonato